Durante el fin de semana, Harold Arrieta Rodríguez perdió la vida en un accidente de tránsito en el kilómetro 5, vía que comunica del municipio de San Diego hacia el corregimiento de Medialuna. De acuerdo a informaciones suministradas a CNC Noticias, Arrieta Rodríguez se desplazaba en una moto viva de color azul de placas AGF 69B y cayó a un abismo luego de que junto al Quinjose Troya Paternina, el cual salió herido, perdiera el control del vehículo. Cabe mencionar que la víctima mortal residía en la carrera 26, número 4573 del barrio Loasis de Baydupar. Se encontraba desempleado. Por lo anterior, las investigaciones por parte de autoridades de tránsito y transporte avanzan para determinar realmente lo sucedido.